La salsa no se murió La salsa no se murió La salsa no se murió ¿Por qué sigues en la salsa? Altena, yo quiero escuchar tu verso ¿Por qué sigues en la salsa? En tu libro no veo la solución ¿Por qué sigues en la salsa? Y en tu miedo de este lado te digo yo ¿Por qué sigues en la salsa? Yo difiero de usted señor ¿Por qué sigues en la salsa? Y si la salsa se murió ¿Por qué sigues en la salsa? La salsa es la herencia que nos llega de África lejana Donde Cuba forjó el son La rumba y el guaguangó Movimiento que al llegar a New York Se fusiona con los ritmos anglo y del Caribe Como resultado lo que hoy llamamos Salsa Aquí está nuestra portación Estaba viva que nunca Hoy unido por la salsa de solo hay duda Estaba viva que nunca Trabajamos muy fuerte para que se disfruta Estaba viva que nunca El guapo y la salsa te traen la sabrosura Estaba viva que nunca Igualito que Belio Oye que se fue de rumba Estaba viva que nunca Cuando tú escuchas la tumba Dime si no te gusta Estaba viva que nunca Y este es Rances Araña ¡Eh! Acompañado del trompón de Félix Rodríguez La trompeta de Rodríguez La trompeta de Rodríguez de Coelera Estaba viva que nunca Adiós Cosa, mera y verte otra vez Estaba viva que nunca Estaba viva que nunca Estaba viva que nunca Mira muchachos, yo les voy a decir una cosa Y espero que no lo estén tirando a serio Si el dios es mi amigo A ver María Nelson, que lampón La peón Echaste pa' atrás ahora que arrepentiste Nelson Pero me tantrones Tú eres lo que es Chulo No se muere nada Pregúntame a Papoluca No se murió A Colombia y a Panamá No se muere nada No, no se murió No se murió Avísale a los contrarios No se muere nada La salsa va a continuar No se murió Sigue rompiendo fronteras No se muere nada En el foro internacional Y esto es ¡Pregúntame por la salsa!